Los gitanitos del pueblo no están, se han ido poquito a poco para las tierras de Tijuana. Felipe Díaz, un reconocido chef en la ciudad de Tijuana, de origen español, fue asesinado la noche del domingo. Hoy, su esposa, al acudir a las instalaciones del Servicio Médico Forense para reconocer el cuerpo y realizar los trámites requeridos, pidió justicia a las autoridades. Sí tengo muchísimo miedo, tengo mucho temor por mis hijos, por mi familia, porque yo no sé lo que sucedió y ni sé por qué, o sea, por qué lo asesinaron, o sea, realmente no sé, es algo que uno no se espera. Hace nueve años llegó a Tijuana, proveniente de España, junto con su esposa y cuatro hijos. Emprendió un restaurante de comida española que se popularizó entre la población y en los últimos meses se dedicó al negocio de banquetes. Le gustaba cantar flamenco y participó en algunas películas. Era reconocido por su labor altruista ofreciendo paella a los más necesitados, incluyendo a los migrantes. Pues eso se me hace muy, como muy imposible, así me explico, o sea, como les digo, pues era alegre, no tenía enemigos, que yo sepa, o sea, siempre él tendía la mano y le tendía la mano por la forma que él era, no, era muy caritativo, era muy servicial, se daba mucho a los demás. Al momento del asesinato, Felipe realizaba unos trabajos en una propiedad a la que se iba a mudar con su familia en Colinas del Sol. Le dispararon por la espalda al menos en tres ocasiones, informó la Fiscalía del Estado, la cual hasta el momento no tiene una línea de investigación sólida. Tenemos unos videos que fueron obtenidos y los cuales se van a analizar pericialmente. Tenemos una baja probabilidad de que se trate un asalto, puede ser algo personal, pero pues hasta ahí podemos. La Fiscalía descartó que otra razón del asesinato pudiera ser un mensaje al sector restaurantero o con fines xenofóbicos. En los primeros siete días que van del año, en la ciudad de Tijuana han sido asesinadas 33 personas, según informes de la Fiscalía Estatal. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.